Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Duro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Dando que buena es tu tacro tu bum 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 Que voy a darte por tu bum 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 Cuando yo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 Me recontrola, soy yo, estamos a solas, es una vaina ratatá. Toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea, se muere. ¿Qué quiere? Ven, la pega a la pared, me gusta a los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones, ya le gusta y disfruta, duro quiere que le den una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me recontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Yeah, yeah, de la gente para el mundo, fue todo, fue todo, yeah. El Bacano de XK. Y esto fue, ella, un fuego vino, la música del futuro. Delight's one. Tú sabes, tu vaina es duray, hey. Tú sabes, hey, hey, hey. Estrella de barrio, hey, hey. Estrella de barrio, hey, yo. Estrella de barrio, hey, hey. Estrella de barrio para que sea, te Actually. Estrella de barrio, hey, hey. Aquí, ahí, Heya. Estrella de barrio, hay carja. Trade,riedyshire de bar bashĩas de barrio. Estrella de barrio, hey, hey. Estrella de barrio, hay que ser, vehemune. Yweight. Estrella de luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.